Hola como están les traigo otra video review y en esta ocasión les traigo a Optimus Prime de Transformers Power of the Prime de la nueva serie que está saliendo Esta figura yo la pude conseguir en Liverpool andan saliendo en Juguetron, no en Juguetron no en Liverpool y creo que en Sears, si no más bien me equivoco andan saliendo, como pueden ver aquí está Optimus en su modo trailer Esta figura a mí me costó Esta figura me costó 800 pesos como está ahorita de promoción Por eso la pude comprar, me costó 800 pesos Como pueden ver se transforma en su típico camión Ahora bien, se puede desmontar Algo que no me gustó es que no tiene patitas como los otros Pero bueno, ahora algo que pueden ver aquí es los stickers Sticker, que también son como los traía Nemesis Este, vamos a decir Nemesis Rodimus Nemesis o Nemesis Rodimus Pero como pueden ver aquí, están los stickers Por los dos lados, eso es algo que no me ha gustado De los, ahorita de los nuevos Transformers que andan saliendo Que esto es, son stickers Entonces, muy fácilmente se pueden este ¿Cómo se llama? Se pueden empezar a desgastar con el uso Pero bueno Vamos a pasar de este lado Al trailer Y aquí está Optimus Prime Como pueden ver Ahora si nos vamos a la parte de aquí de la cabina Y abrimos Ahí está la Matrix de Liderazgo de Optimus Con estos colores naranja Y la Este trasluce Este, este plástico Transparente de color azul No me gusta No me ha gustado mucho este color Este, me gusta más La que es como dorada Que vienen algunos Pero bueno Ahora Para transformarlo Lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a la parte de atrás Y lo que Lo que vamos a hacer ahora es Aquí hay un Poste Y lo que vamos a hacer es Hacerlo hacia abajo Nos vamos de este lado Igual un poste Y hacia abajo Eso nos va a liberar todo el ensamblaje De Todo este ensamblaje De los pies Ahora Nos vamos a la parte de aquí De la cabina Y lo que vamos a hacer ahora es Agarrar la parte de la llanta Separarla Y subirla Este Lo que va haciendo el retrovisor Nos va a hacer Como Nos va a Nos va a hacer Nos va a hacer como poste Entonces Esto va a entrar aquí Este lado Somos lo mismo Separamos Y aquí va a entrar Y ahora si Es Ya nos va a liberar Todo el ensamblaje De los pies Lo que vamos a hacer ahora Es separar los pies Aquí hay un poste Y lo que vamos a hacer Es Hacerlo Hacia abajo Así Eso nos libera los pies Y le vamos a dar vuelta Que queden viendo Hacia nosotros Y Aquí Si se fijan Le metemos La uña Y sacamos El pie de Optimus Igual de este lado Sacamos el pie Y Ahí está Ahora bien Nos vamos a la parte de acá Una vez que hemos subido esto Está en una bisagra Y lo que vamos a hacer es Hacerlo hacia atrás Y Hacia adelante Si se vengan bien Aquí hay un agujero Y aquí Hay un poste Esto tiene que entrar aquí Y nos va a cubrir Esta parte Ahora de este lado Hacemos lo mismo Separamos De la bisagra Y Lo metemos Y ahí está Ahora nos vamos a la parte de atrás Y lo que vamos a hacer Es Sacar todo este ensamblaje Y Bajamos El ensamblaje De las manos Y le vamos a dar vuelta Que esta parte Ve hacia atrás Así Y ahora Aquí lo que vamos a hacer Es Meterlo Que se escuche un clic Ahí está Y de este lado Hacemos lo mismo Bajamos Todo el antebrazo Rotamos Y Metemos Hasta que se escuche un clic Y Y ahora sacamos Nada más Los puños Así Sacamos de este lado También los puños El puño Perdón Así Y como pueden ver Ahí está la cabeza De Optimus Pero Pero todavía no Lo que vamos a hacer Ahora es subir Este ensamblaje Y Esta es la cabeza De Orion Sparks Así es Esta es una representación De Orarion De Orarion Orarion Sparks Que es Que en la cronología De G1 El va a ser Va a ser Lo que va haciendo Optimus Prime Antes de que Fuera Este Antes de que Lo transformaran Con la Matrix No No estoy muy seguro Como Ya tiene muchos Que no le he visto Ahora bien Aquí está su arma La podemos separar Ahí está Y podemos darle De un lado Su arma Y del otro lado Igual Su Arma Ahí está Y podemos hacer Que Orion Este bien armado Ahí está Tiene demasiado Peso Hay que acomodarlo Y ahí está Ahí está Orion Es una buena Representación De lo que es Orion Sparks Que casi nunca Creo que nunca Hemos tenido Un buen molde De Orion Excepto En alguna No me acuerdo Como En qué serie Pero no me acuerdo Muy bien Bueno Aquí está La comparación Con Nemesis Con Hot Rod Nemesis Ahí está Está en el mismo Tamaño Para que vean Bueno No paso por este lado Ahora Para transformar Este Se va a transformar En Optimus Prime Y para transformarlo En Optimus Prime Lo que tenemos que hacer Ahora Es Agarrar La caja De Que venía Y esto Va a fungir Como si fuera Su Este Cuerpo Entonces para transformarlo Déjenme acomodar Tantito esto Para transformarlo Lo que vamos a hacer Primero Es De la parte de aquí Vamos a agarrar Todo este panel Y lo vamos a separar Y va a quedar Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer así Vámonos de este lado Y también Agarramos de la punta Y separamos este panel Y lo hacemos para acá Ahora De la parte de acá abajo También hay otro panel Y lo vamos a separar Y así Igual de este lado Hay otro panel Y lo separamos Y lo levantamos Que quede así Ahora Ahora nos vamos A la parte de acá Y lo que vamos a hacer Es levantar Todo este ensamblaje Agarramos Primero Perdón Y separamos Ahí Como ven Aquí hay dos póster Y aquí adentro Hay un agujero Que era donde Sostenía Y lo que vamos a hacer ahora Es hacer Todo este ensamblaje Hacia arriba Y después Todo este ensamblaje Ahí voy Hacia arriba Así Que quede así Y lo que vamos a hacer Es separarlos Bajarlos Que nos quede algo así Y lo que vamos a hacer Ahora es De aquí Vamos a bajar Los pies Que queden Perfectamente Hacia abajo Y bajamos Este ensamblaje También de los pies Y ahí está Ahí están los pies Ahora lo que vamos a hacer Ahora es Abrir todo Este ensamblaje Vamos a levantar Tantito Estos brazos Así Que nos permitan Hacer Que nos permitan Abrir todo este ensamblaje Así Levantamos Que queden así Ahora Nos vamos a la parte De aquí atrás A la parte De los De las piernas De Optimus Las estiramos Separamos Y estiramos Que queden bien estiradas Y lo que vamos a hacer Ahora Es que en la parte De acá Todo este ensamblaje Se va a retraer Sobre las llantas De Optimus Y después Este Acá Y por último Este ensamblaje Va a bajar Que quede aquí Si se fijan bien Aquí Hay un Pequeño agujero No sé si se alcanza A ver aquí Y aquí hay un poste Tiene que calzar Ahí Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es que Aquí Hay un Agujero Y aquí hay un poste Y lo que vamos a hacer Ahora Es Que calce Ahí Ahí está Ya calzó Eso nos va a formar A cerrar Todo Este agujero Que tenía Optimus En la parte de atrás Que nos ayude A formar bien Las piernas Y hacemos lo mismo Aquí están las llantas Y lo que vamos a hacer Es retraer Después Hacemos otra vez lo mismo Bajamos esto Que calce En la hendidura Que está aquí Ahí Y aquí Vamos a meterlo En El En el agujero Que está aquí Este poste Lo vamos a doblar Y que calce Ahí Está Ahí ya están Dos pies de Optimus Ahora nos vamos A la parte de arriba Y lo que vamos a hacer Es que Todo este ensamblaje Todo el Todo el panel Que estaba aquí Tiene que entrar Este Este poste Tiene que entrar aquí Ahí está bien Ahí quedó Y de este lado Hacemos lo mismo Poste Y agujero Y tiene que calzar Ahí Ahí está Lo que vamos a hacer Ahora Lo que vamos a hacer ahora Es que todo este ensamblaje Lo que vamos a hacer Ahora es que todo este ensamblaje Quede así Y igual Todo este ensamblaje Quede aquí Si se fijan bien Aquí hay un poste Y aquí hay una hendidura Donde tiene que entrar Ahí está De este lado Hacemos lo mismo Poste Hendidura Y entra Ahora bien Lo que vamos a hacer ahora Es Levantar Todo el brazo Hacia arriba Y Damos Y bajamos Esto nos va a hacer Que Quede Este El logo Autobot Viendo hacia nosotros Y lo que vamos a hacer ahora Es mover este brazo Y Que quede así Ya quedó Ahora De este lado Hacemos lo mismo Bajo tantito Para que lo vean Queda así Y levantamos Todo este ensamblaje Y Bajamos Eso nos va a liberar Eso nos va a acomodar Bien el brazo Ahora En la parte de acá atrás Si se fijan bien Está Está algo metido Esas son las chimeneas O Escapes de Optimus Que los vamos a hacer Así Y nos va a formar La chimenea Bien Y después de este lado Hacemos lo mismo Y Ahí está El cuerpo de Optimus Ahora Vamos a agarrar A Orion Sparks Y lo que vamos a hacer Ahí está Y lo que vamos a hacer Ahora es De aquí Vamos a abrirlo Vamos a bajar Todo este ensamblaje Y sacamos La cabeza De Optimus Prime Ahí está Y acaban de valer Otra vez Mis Este Lámparas No sé por qué Pero acaban de valer Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Meter la cabeza De Orion Y cerrar Así Que quede Esto Viendo la zaca Ahora lo que vamos a hacer Ahora es Retraer Otra vez Otra vez Los brazos Como si fuéramos A modo Camión Pero en esta ocasión Lo que vamos a hacer Perdón Así Como es Nada más retraemos Perdón Vamos a retraer Este Los puños Y lo que vamos a hacer Ahora Es Subir así Que quede así La parte Del Brazo De De Optimus Retraemos Y Subimos Tiene que quedar así Ahora nos vamos A la parte de atrás De los pies De los piernas Perdón Y vamos a meter Los pies Y lo que vamos a hacer Ahora es que las llantas Queden viendo Hacia Hacia adentro Que queden así Viendo hacia adentro Digo Viendo hacia afuera Igual Damos todo Unos 360 grados Y que las llantas Queden viendo Hacia afuera Ahora Si se fijan bien Aquí En esta parte Del pecho Hay un Hay un Este Hay un agujero Y también de este lado Hay un agujero Y si se fijan bien Aquí Hay unos postes Estos tienen que calzar Así Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos A estirar Vamos a levantarlos El pie Y De la rodilla Vamos a doblar Que queden viendo Y aquí Si se fijan bien Está el agujero Y aquí está el poste Y lo que vamos a hacer ahora Es conectar Ahí está Hacemos ahora Pasamos de este lado Y levantamos Doblamos Y conectamos Y conectamos Ahí wey Ahí está Ya quedó Nos tiene que quedar Más o menos así Y lo que vamos a hacer ahora Es Aquí adentro Hay unos Aquí adentro Hay unos deslizadores Que nos van a ayudar A embonar este aquí Y lo que vamos a hacer Es hasta que Lo vamos a meter ahí Hasta que se escuche un clic Ahí está Y ahora lo único Que vamos a hacer Es agarrar sus armas Las conectamos Y Ahí está Optimus Prime En su modo En el modo super De Optimus Prime Bueno Horario Transformado En Optimus Prime Ahí está Posibilidad En este modo La cabeza de Optimus Gira 360 grados Se mueren Sus brazos Giran sus Altebrazos Sus Manos No pueden girar Pueden mover Sus pies Arriba y adelante Un poco Tampoco mucho En Y Ahí está Esto Esta transformación Se me figura Mucho A la de Se figura Mucho A la G1 O sea Tiene un poco Del este De los transform De Tiene más o menos El toque retro Que es este Que eran los transformers De G1 O sea No les diré Que es así Pero si Más o menos Y ahora Vamos a Verlo Con Y aquí Está Rodimus Unicron Para hacer Una comparativa Más o menos De El tamaño Le sacamos Los este Los tobillos No sé Mi Rodimus Como que Están muy Este Muy flojas Algunas articulaciones Entonces voy a tener Que arreglarlo Pero Ahí está Para que vean Estos dos salieron Del mismo Del mismo lote Aquí vemos Más o menos La comparativa Es de la primera oleada Que llegó aquí A México Se cayó Ahora tengo que ponerlo Ahí para que no vean Nada de lo que está ahí A ver Espérame tantito Ya Ya este Ya quedó Ahora bien Este Este es una muy Si es una buena figura Lo que va haciendo este Y se perdió En la inmensidad Del cosmos Quien sabe donde quedó Después lo busco Pero bueno Este Es una buena figura Si la pueden conseguir Hagando Ahorita creo que está En descuento En Liverpool Les digo O si no la pueden También conseguir en Bigback Toystore.com Les dejaré el link En la descripción O también creo que La pueden conseguir En una En las Este Los grupos De face De transformers Pero Yo siempre digo Que es mejor Comprarla En tienda Porque si sale Rota O sale algo Ni siquiera tienes La este Bueno Tienes el chance De que Con la garantía Te pueden regresar El dinero O otra figura O te pueden dar Otra figura Pero Ahí está En su consenso Ahora Por mi parte Sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video De review Hasta luego